Muy contento, muy contento por llegar a otro objetivo, por segundo año consecutivo, este trabajo en conjunto que venimos desarrollando desde la Casa de la Cultura con las artesanas y el compromiso para con la comunidad. Nosotros a lo largo de hace un par de semanas venimos desarrollando este proyecto que era Abregando Esperanza y hoy ha llegado a su final, con una entrega bastante grande de mantas para la gente, mantas, gorritas, escarpines, ponchitos, la verdad que muy contento y por supuesto de poder llegar a la gente de neonatología, a los niños recién nacidos es una satisfacción impresionante la que uno siente y el poder sentirse completo un día como hoy de haber colaborado y aportado a la comunidad. Esas manos que tejieron hoy ven que llega a un niño para abrigarlo. Además, al ser artesanas y al estar y al yo ser testigo de cómo lo han venido desarrollando, muchísimo amor han puesto las artesanas y bueno, y eso se ve reflejado en hermosas mantas, en esas hermosas mantas que hoy estamos entregando al hospital. ¿Esto se hace una vez al año solamente? Esto se hace una vez al año justamente para esta época de frío y bueno, y es muy importante esto, como te decía hace un ratito, la posibilidad de poder colaborar con las chicas que están internadas en neonatología, ¿no?